Los invitamos a participar en la 20 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura al celebrarse del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el Palacio de las Convenciones. En nuestra página web podrá encontrar los 11 eventos que estarán seleccionando en esa semana haciendo la jornada científica de mayor impacto en ciencias técnicas de Cuba.